de San Andrés, a Zomba, Puebla, México, hasta la arena americana, Chica, Marinox Llega, sonido cumbale, 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 la voz del barrio, familia Cabañas Aguilar, el Sky, una producción de la familia Cabañas Aguilar presentando el que lo mejor de la cumbia la música con ella lo más sensual de la bachata la música lo más sensual de la música lo más sensual de la música lo más sensual de la música es el Kugel el sonido como el rey y el nombre. ¡Claro que sí! Bueno, nos vamos a empezar. Vamos a presentar un buen aplauso, nada más y nada menos a la Baja de Granada, a la Gómez, Giselle, Giselle, Giselle. Un buen aplauso. ¡Muchas gracias! ¡Claro que sí! ¡Estamos cambiando el nombre de Chantéctricos, iniciando! ¡Ganamos! ¡Claro que sí, señores! ¡Muérgoles, señorías, 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 le doy las gracias por hacer una administración que se venían los de Cisantos. También vamos a pedir un buen aplauso por ahí. ¡Fuerte un aplauso, señores, por favor! ¡Satan amables! También por ahí, para para la señora Carmen Martínez que hoy también vamos a hacer un aplauso de ir a acompañar a este rato. Y bueno, pues vamos a iniciar con el ritmo de la música de Colombia. ¡Esperamos que les guste la muerte de nuestro lucho y hoy con sonido jugual. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Buenas noches, aquí iniciamos con el Dimitri Pérez, que está nomás y cada menos, señores y de toda la acudia con un rock. ¡Vamos a bailar! ¡Todos, todos, 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 todos a bailar! ¡Muy bien! ¡Aún con el bueno mi gente de Río Mayor, bienvenidos! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbria, cumbria, cumbria, cumbria! ¡Chiqui Món, C, es Cumbria! ¡Aquí estamos al número de los primeros parejitos que se aclara a bailar! ¡Venga! ¡Chiqui Món, C, es Cumbria! ¡Aquí está! ¡Cumbria, cumbria, cumbria! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!